Sí, 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 sí Bueno, primero de todo quería agradeceros a todos y a todas porque somos 8000 suscriptores ya Es una puta locura Y ya haré un vídeo más formal Porque yo normalmente no soy formal, no soy una persona seria Entonces voy a hacer un vídeo de unos minutos Centrándome y ya pues agradeciendo como Dios manda Pero ya os anticipo que haber llegado a 8000 suscriptores me parece una locura Y gracias Por otra parte, miénteme, me lo habéis pedido un montón Pero me lo habéis pedido cuando salió, ahora y todo el rato Entonces, como ahora mismo es un poco verano y hago menos vídeos Porque estoy un poco de vacaciones Pues he dicho, voy a reaccionar A ver, es de abril Es del pleistoceno este vídeo ya Porque actualmente, en 2021, todo vídeo que sea de menos de hace un mes ya es del pleistoceno Es un dinosaurio de vídeo Pero claro, es que yo lo abro siempre preparándolo para reaccionar Veo que pone 161 millones de visitas Claro, y yo me digo ¿Cómo no vi yo esto? ¿En qué momento? Con 1,7 millones de likes Yo no vi esto Pues no lo vi Entonces, os traigo algo vintage Que también, que exagerado Es abril, tampoco es mayo del 87 Pero bueno, ¿entendéis? Es Tini Tini Cuidado, Tini Y María Becerra Miente, me se llama Pues buena combinación, ¿eh? Vamos a ver qué es esto Vale, antes de que empiece Aviso He visto abajo en el vídeo Porque ahora lo tengo que mirar Pone SME Esos, esos me bloquean mucho los vídeos Si veis cortes Lo siento, pero Con esas licencias Es complicado Yo voy a intentar ponerlo entero Pero si no puedo Que sepáis que Que lo he intentado Esa es la base Esa es la base de la canción Uff, ¿eh? Guau, ¿eh? Vale, vale, vale El coche está muy guapo, ¿eh? Haz lo que quieras conmigo Dice en una parte, ¿no? Bueno, bueno Vamos a ver Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Sin la ropita Sé que tenés ganita Uy, 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 uy Eh... Joder, la voz es increíble Eh... ¿Qué dice exactamente? Perdón, ¿eh? Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Sin la ropita Sé que tenés ganita Ay, ¿quién dijo amigo? Si te conozco más Sin la ropita Claro Eh... Eso... Pues muy amigos No es A ver, que igual amigos de infancia Que se ven las cosas Pues oye, dicen Bueno, no pasa nada Me ganita De estar conmigo Aunque cuando hay quien Te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas Taran-tan-tan-tan Yo no estaría movido Papi na-na-na Cuando te lo acompañan Uy, esa parte Joder, esto está lleno de partes Porque en el video anterior Sé que os gustó Porque yo sé que hay partes Y... Queda mucha canción Pero el na-na-na ese Puede ser Una de las partes Eh... Cuidado, eh Es que encima Mira como mola eso Es que encima La parte Que es la parte Que es el na-na-na Y el na-na-na Lo hacen las dos Con las dos voces Que eso mola Porque claro Escuchas a ti ni hacerla Y dices Joder Como molaría Que me hiciese también Vaya Becerra Pero es que Vaya Becerra También lo hace Y entonces Es una hostia Vale, sí A ver Obviamente Cuando escuchas un tema Y ya ves un poco así Al inicio Y tiene esta base Lo de las ciento... Ciento sesenta y siete millas de visitas Pues... Pues tiene sentido Y la mirada Y la mirada mataran Tan, 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 tan Y yo no estaríamos vivo Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho más, mamá Tiene, tiene, tiene ¡Guau! Haya peligro Haya peligro tienen Estas dos Cuidado Cuidado Hombres solteros Cuidado Haz lo que tú quieras conmigo Ay, también baila Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé En realidad Esos bailes Voy a decir algo Que me va a bloquear El vídeo más incluso Que la canción Pero Esos bailes En una discoteca Más pegados Porque aquí están respetando La distancia de seguridad Para que sea más Colografía Pero esto Más pegado Y más Más Sin control Esto Embaraza a la gente Yo Solo quiero decir eso Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu lady Aunque mañana Somos amigos Amigos Por favor Miénteme Espera, espera Abierto Abierto la O sea, el efecto Aunque mañana Somos amigos Amigos ¡Uh! Es que me ha gustado mucho Ese Tiene mucho flow Tiene mucho rollo Que lo abra con el dedo así Guau, ¿eh? Hostia Joder Qué guapo, tío Tienen una buena combinación Estas dos, ¿eh? Muy, muy buena Muy, muy buena Lo que me flipa es Estas coreografías Con estos bailes O sea, que tiene que estar Todo súper coordinado Porque si no Le puedes dar un codazo A una persona Sin querer ¿Cuántas repeticiones No habrán hecho? Porque es complicado, ¿eh? O sea, yo claro No O sea A este nivel Pues bailar Pues es complicado O sea, tienes que ser profesional Pero tiene que ser difícil, ¿eh? Aunque mañana Somos amigos Por favor Miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tú Espera, 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 espera 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 Que me he fijao Espera, 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 espera Uno está bebiendo Este está bebiendo Pero las ladies Tini y Becerra No están bebiendo Lo están tirando para atrás Creo haber visto Por favor Puede ser Mira, 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 mira Bueno, bueno, bueno Claro Es que Buah Verás Lo estoy viendo venir ya Lo estoy viendo venir Pondré Ay, dime que esta noche Yo soy tú Ay, el hurto El hurto Mal Mal Parece mal Porque los moteros Se han escoltado ahí Hasta el restaurante Y sabes Uy, otra parte es esa, eh Igual no tan parte como la otra Pero, guau, eh Esa parte también es guapísima Claro Yo sé lo que va a pasar aquí, eh Yo sé lo que va a pasar Se ha puesto un casco de moto Pues ya sabéis lo que va a pasar Han venido en un Mustang Y se van en las Ham Vamos, amiga Yo lo veía venir Yo lo veía venir O sea, al final Un poco resumiendo Que pringados los moteros Bueno, pues creo que está totalmente justificado Todas las visitas que tiene Ahora lo entiendo Porque todos ahí Reacciona, joder Vale, sí Vale Eh... Resumen de la canción Eh... Creo que combinan muy bien Las dos voces Me parece que es una pasada Sobre todo me gusta que La parte de Tini La repite María Becerra Para que las dos tengan Hay un cambio de registro, ¿no? De que, pues, una canta Su estrofa Y luego la otra lo repite Para que tengas como las dos Los dos tonos de voz Con la misma letra Y eso mola Y en resumidas cuentas Si tú vas a un bar Y viene una persona Súper atractiva Tú sin hacer nada Sin currártelo Sin que haya una conversación Y te regala bebida Y te ofrece Eh... Momentos carnales Sin tú haber hecho nada Sospecha Sospecha Porque algo no va bien Algo no va bien Nos vemos en la próxima Si la miraba Taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos Vivo, papi Na-na-na ¡Gracias! ¡Gracias!